Cuando escuchamos hablar de los diferentes casos de influenza también, de las gripes, de los fríos, hay un equipo de trabajo en el área de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social que se encarga de estar monitoreando todos estos datos, de estar dándole seguimiento. Pero interesantísimo porque precisamente la coordinadora de vigilancia epidemiológica, Doña Flory Núñez Fallas, experimentó por cuenta propia lo que es tener una de esas influencias. Y por eso queremos ampliar un poco más los detalles de todo este proceso, de todo este trabajo que se realiza por parte de la institución y cómo es también ser testigo propiamente de tener una enfermedad. En este caso estamos hablando de la influenza AH3. Doña Flory, muchas gracias por recibirnos acá en el consultorio y contarnos un poco la experiencia. En este caso, bueno, cuéntenos un poco para las personas que nos están viendo qué es exactamente el trabajo que ustedes realizan acá. Bueno, nosotros hacemos seguimientos de casos de usuarios diagnosticados positivos, principalmente por H1N1, pandemia del 2009, ¿verdad? El seguimiento a los hogares consiste en, primordial, el estado de salud del resto del núcleo familiar. También los medicamentos que se cumplan con los medicamentos que se le han recetado al usuario y dar medidas de bioseguridad, medidas de prevención para posibles enfermedades posteriores. Y también reforzar la importancia que tiene la aplicación de la vacuna contra la influenza anualmente. ¿Cuántos años tiene que estar trabajando propiamente acá, ya? Este año ya voy a cumplir 28 años de trabajar para la institución. En estar en vigilancia epidemiológica y ser la coordinadora, pues, tengo alrededor de 10 años. Bueno, Doña Flory, como lo mencionaba al inicio de la introducción, es interesante porque en su caso experimentó propiamente lo que es tener una influencia de ese tipo, de las que ustedes llevan datos, de los cuales ustedes contabilizan. ¿Qué fue lo que le dio? ¿En qué periodo? Y cuéntenos cuál fue esa experiencia que siguió usted. Bueno, este año no tuve una de las mejores navidades, ya que el 25 de diciembre inicié con fiebre a muy tempranas horas de la mañana. Todo el transcurso del día y noche pasé postrada en la cama con mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebres. Por ser domingo, pues, yo esperé al lunes para acudir al hospital, al Escalante Pradilla, para que se me hicieran todos los análisis de rigor. De hecho, que la atención excelente, tenemos un sistema de salud envidiable en toda Latinoamérica. Se me hizo un aspirado, un asofaringio, se me pusieron múltiples medicamentos, se me puso una vía porque estaba deshidratada, se me realizaron placas, exámenes de sangre. En el aspirado, un asofaringio, ahí es donde se hace el diagnóstico por cualquier tipo de las influencias, ¿verdad? Pasé ocho días bastante convalesciente, postrada en mi cama y no me da vergüenza decirlo, dos días que ni siquiera tuve la voluntad para bañarme, ni para levantarme, ni para bañarme. El apetito cero, el malestar general era incomparable. Lo que tuve a favor es que yo no padezco ninguna enfermedad, ¿verdad? No tengo ninguna comorbilidad asociada. Entonces yo digo que gracias a eso fue que logré recuperarme de la mejor manera. No es los casos cuando una paciente es asmática o tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o padece de cardiopatías. Esos son los casos que tienen complicaciones más severas. Para explicar un poquito, doña Florie, en este caso particularmente, ¿qué fue la influencia que a usted le dio? ¿Y cuál es la diferencia en comparación con un resfrío, también en el caso particular de una gripe? Porque asociamos siempre los síntomas y siempre creemos que estamos hablando de gripes, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo una gripe que un resfriado común, ¿verdad? Los síntomas suelen ser muy similares, pero en los cuadros gripales son más agresivos, un cuadro gripal es mucho dolor de cabeza, fiebres altas, dolor de cuerpo, ¿verdad? Cuando hablamos de resfriados, se presentan esos síntomas, muchas veces no tenemos fiebre, lo que tenemos es un malestar general, tenemos muchos mocos, ¿verdad? La gripe tarda hasta dos semanas para que usted se sienta bien, un resfriado común pasa una semana, pero tenemos la idea de que siempre que nos sentimos resfriados decimos, es que tengo gripe. Hay una diferencia con los virus que producen el resfriado común y la influencia. ¿Qué recomendaciones finalmente le daría a la población y cambiaría esto en su forma de trabajar de ahora en adelante o mejoraría su forma de laboral en este caso? Bueno, es un llamado principalmente a las empresas que tienen muchos empleados. Cuando hay algún empleado que tenga virus respiratorio, yo sé que ahora unos a veces somos muy testarudos y no nos gusta incapacitarnos, nos gusta estar en nuestro lugar de trabajo, pero no somos indispensables. Entonces, las personas con virus respiratorios que se han cesado de su lugar de trabajo por una incapacidad, ¿para qué? Para que no se haga una epidemia de más casos de estos en los lugares de trabajo. Tener presente la técnica del estornudo y la técnica del tosido adecuado, ¿verdad? Porque nosotros al estornudar de manera incorrecta, pues igual esparcimos virus, ¿verdad? Que otras personas van a asimilar y se van a introducir también por vías respiratorias y dos días después van a estar con cuadros respiratorios o gripes, ¿verdad? Según sea el caso. Entonces, tres cosas importantes. La técnica del tosido y el estornudo adecuado. Si está con virus respiratorios, no se exponga a lugares con mucha población, ¿verdad? ¿Por qué? Porque corre riesgo usted de adquirir otro virus, porque en ese momento su sistema inmunológico está debilitado y aparte de eso, porque usted va a transmitir el virus, pues a otras personas. Y la tercera y para mí la más importante es la aplicación de la vacuna contra la influenza anual. Bueno, doña Feri, muchas gracias por recibirnos, por contarnos parte de esa experiencia no muy agradable que vivió en su casa y máximo en un periodo en que todo el mundo está prácticamente festejando con su familia y en su caso, pues ya nos dijo, prácticamente postrada en una cama. Sí, no le deseo esto a nadie, es bastante incómodo, bastante preocupante, porque yo me preocupaba, pero la licencia de mí era, bueno, yo no tengo ninguna comorbilidad asociada, yo creo que yo sí voy a poder lograr con este cuadro gripal o esta influenza AH3. Y no, y un día agradecerles a ustedes por la oportunidad de contar mi experiencia, que yo sé que es la de muchos peseteños en este momento. Así es, conversábamos con doña Flori Núñez, ella es la coordinadora de vigilancia epidemiológica del área de salud de la CACA Costalicense de Seguro Social en Pérez Celedón.